¿Qué tal amigos de YouTube? Hoy les quiero compartir este recuerdo de la sierra de San Luis Potosí Aquí hice una parada en esta zona de pinos, que está increíble por cierto Aquí pasé a caminar por estos pinos, fui a hacer una grabación en el Valle de los Fantasmas Si no han visto el video se los dejo ahí en la descripción, los invito Pero antes de llegar al Valle de los Fantasmas, pasé aquí en esta zona de pinos que está por demás increíble amigos Ustedes pueden ver, esta zona está como a unos 10 minutos del famoso Valle de los Fantasmas Aquí en San Luis Potosí, así es que hoy les quise compartir este recuerdo Y nuevamente los invito a ver el video del Valle de los Fantasmas si no lo han visto Aquí les dejo un saludo desde San Luis Potosí, desde la sierra Y nos vemos en un siguiente video